Tres y desde abajo, desde abajo, desde abajo. Cuatro. Vamos a OneDrive. Buenos días, bienvenidos al canal Diogenics. Estamos aquí para un nuevo episodio, episodio número 3 de Kim Revienta al Team. Y hoy tengo la suerte de tener a Pablo, que ha aceptado el reto. Pablo, algunas palabras antes de empezar. La sección Kim Revienta al Team igual se acaba aquí, porque vamos a ver quién revienta a quién. Y vamos a hacer hoy día de pecho. Vamos a ver si el Open que tenemos, Open Pro, en el equipo es capaz de ganar al futuro Classic. Está en transición. Vamos a darle caña. Pablo ya se está quejando que le duele las rodillas, está ahí sentado, que no puede más. Ya empieza con las excusitas. Hoy a Pablito no le voy a aprender a clavar un clavito, pero sí que le voy a aprender cómo se entrena pecho. Intra-entreno de Diogenics. Cicloestrina, MAPS, creatina y glutamina. Ya vas con los combos prohibidos. Con esto es imposible que me gane, chavales. Imposible. Has olvidado algo. Me he tomado el Russian Roulette doble antes de venir. Así que esto, si me lo debo el tirón, ya tengo superpoderes. Bueno, chicos, vamos a empezar aquí con unas aperturas en polea. Objetivo, prefatigar un poco el pectoral para después, pues, notarlo mejor. Es verdad que Pablo y yo ya tenemos muy buena neuroconexión, sobre todo con el pectoral y no es algo que nos cueste, pero siempre va bien para calentar, para tener mejor neuroconexión, para evitar cualquier lesión antes de ir a tirar a lo que es el básico, que será un empuje plano en máquina. Lo mejor para calentar es realmente aperturas, porque aislamos mucho mejor el pecho. Bueno, es un poliarticular aún así, pero de aislamiento de pecho mucho mejor. Y como me da miedo que hoy Pablo se lesione, pues vamos a insistir en esto. Una persona que ya está lesionada, no sé, volverse a lesionar es lesionarse sobre lesión. Pero vamos bien, eh. O sea, vamos a intentar sacarlo mejor. Vamos a utilizar el primer ejercicio de prefatiga y a usarlo después de algunas series para que sean series efectivas y que ya empecemos a notar el trabajo de pecho. Segunda de calentamiento, media máquina. Yo creo que aquí ya es una carga bien, ¿no?, para ejercicio. No, no te pesa, ¿no? Pesa mucho menos que el titán. Me dijo que tengo el pecho como si hubiera hecho pecho ayer. ¿Cuándo hiciste pecho la última vez? No, no. No? No. ¿O sea, martes pasado? No, no. No. No, no. Sí. 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 ¿Primero efectivo ahora? Sí. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Saca el pecho! ¡Aprétamelo! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Doce! ¡Trece! ¡Dos más! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Bup! ¡Puporop! ¡Madre mía! ¡Vamos tú y ya! ¡Vamos a ir subiendo! ¡Vamos a hacer tres series y en la tercera… ¿Dropset o algo? ¡No! ¡Quién! Podría hacer una isomix, pero nos tenemos que ayudar porque si no cerrar, cerrar… ¿Sabes qué? Lo típico que estás cerrando… ¿Qué te duele? Tienes la impresión que se te va a enrampar, mantener bien la tensión. ¿Pero con carga alta o bajando carga? Lo máximo que podamos. ¡Vale! ¡Uf! ¡Ven! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Tú solo! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Ey! Eso es! ¡Uf! 8 a 12. Si no es cuestión de la rep, es cuestión… No fuerces, ¿ah? Vamos. Vamos. Lo tienes. Aleja las manos del pecho. Vamos. Aleja las manos del pecho. Aléjalas, pecho arriba. Bien. 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 Vamos. Vamos. Bajamos al peso de 15. Vale. Manteniendo 5 segundos cada 5 reps. Vale. 5 reps, 5 segundos. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Quema. Vamos. Espera. Es que es raro, ¿no? Sí, sí. A ver ahora. Sí. No te tires tan para adelante y ya está. Me he cansado ya. Aguanta ahí. Vamos. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Aguanta ahí. Eso es. Uf. O sea, duele más que hacer un press banca con 200 kilos casi. Cuando tienes pecho, sí. Sí. Eso, lo voy a recalcar, que mucha gente al final, lo he dicho varias veces, tú para contraer un músculo, tienes que tener músculo. Obvio. Si tienes poco músculo, al final la neuroconexión y esa sensación de, hostia, estoy apretando y que te duele. No existe, prácticamente. No existe o hay poca. O sea, que sí, está muy bien hacer técnica. Pero esa sensación no la vais a obtener hasta que no tengáis masa muscular de verdad. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Ven aquí, delante, delante, delante. Y vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Apriétame los dedos aquí. Vamos. Cuatro. Cinco. Cinco. Vamos. Vamos. Cuatro. Cinco. Eso es. Tres. Dos. Una. Vamos. Cinco. Pecho arriba. Bien. Hostia. Caliente ya, ¿no? Uf. Llena. Madre. Tengo buenas sensaciones hoy, ¿eh? Bueno, chicos, vamos al segundo ejercicio. Aquí vamos a hacer el press inclinado en máquina. Exacto. Vale. Objetivo de este ejercicio, demostrar que es el más fuerte. Exacto. Ya le estoy picando a Pablo. No. Aquí vamos a probar de hacer PR. Exacto. Básicamente lo que vamos a hacer es trabajar en top set y back up. Exacto. Tenemos progresión de cargas calentando hasta aproximar al peso objetivo. Y una vez tengamos un peso récord de ahí, pues hacer el máximo número de repeticiones. Es verdad que si quisiera ser un PR real, o sea, al no conocer la máquina es muy difícil. Porque tienes que aproximar de una manera que no sabes para nada. Porque tienes un peso libre, exacto. Claro, exactamente. Y también venimos un poco ya prefatigados de ahí. A ver, no es tan tan inclinado. No es una super inclina. Ya, pero a mí así, con ese ángulo me molesta menos el hombro. Son de 25, eh. Ah, son de 25. Ah, son de 25. No, no, pues no. Eh... 90 por lado. Uff. Vamos a probar. Va a pesar 4, eh. Yo que... Ah, pero claro. Ya hay 4, eh. Ah, que son de 25, claro. Esto ya es como... Son 75 por lado. Claro. ¿No? Esto es 75. 75 por lado. Ah, yo voy a probar 100. ¿Sí? ¿Vos trae 25 más? Sí. Tú quieres tirar... Voy a probar, eh, hacer una, dos represas así, y de ahí te digo el peso. Y después te quedas para... Y de ahí ya te digo... Así coincidimos también con... Sí. Con el top set. Lo que habéis visto es que hemos sido... A ver, no es una aproximación calculada, o sea, es a voleo un poco. Pero hemos estado aproximando... 25, 50, 75 por lado. A 10 reps, a 6 reps, a 3 reps. Y ahora, a partir de aquí, por ejemplo, Pablo, decidirá si su top set es esto. Claro. Eso se llamaría más una serie de confianza, que es una red, para tantear ese peso y ver si realmente el top set que estamos buscando, que son 6 a 8, es factible o no. ¿Vale? Después descansa y viene a tirar su efectiva. Vale, ya. Tú ya. Vamos. Vas bien. ¿Qué tal? Eh... Estás a 75. ¿Quieres poner 15? Sí, 15 sí que puedo, creo. Vale. Hoy Pablo me pone a prueba. ¿Cuántas? ¿Ocho? El objetivo es 8. Son 100 kilos por lado, eh. Cuidado. Te dice fácil, pero... Yo creo que va a salir alguna más, eh. ¿Tú crees? Que alguna más va a salir. Uf. No sé. No sé. No hay que ponerse límites. A lo mejor sacarla, ¿tú crees? ¿O qué? ¿Te ayudo sacarla? Va. Una. Una. Dos. Dos y... Vale. Uno. Dos. Vamos. 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 Dos más. Dos, 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 dos. Uno más. Uno más. Va, Kim. Puedo. Tú, 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 tú. Eso es. Ha hecho una isométrica buena ahí. Sí, sí. Qué consejo. No hagáis nunca, para mí, para mi gusto, con una carga tan alta, no peleéis tanto una repetición. No. Porque este no se rompa nunca. No se rompe nunca, pero el día que se rompa, si se rompe, que esperemos que no. La posibilidad de que te rompas con una carga alta, forzando ahí, es mucho más fácil. Claro. Con una carga baja, pues puedes forzar. Cuando tú estás congestionado, puedes forzar. Pero con estas cargas, a mí, por lo menos, no me veréis nunca a pelear una repetición con cargas altas. Pero ya, récord del gimnasio, ¿no? Por lo menos. ¿No? Esto es récord del gimnasio, ¿eh? Por lo menos, yo desde aquí, si no pasa nada, de aquí ocho semanas, repetimos si queréis. Al final del entreno, hasta luego, chicos. Salgo por la puerta, vuelvo a entrar y voy haciendo así. ¿Qué te has olvidado? Todo el mundo, ¿qué te has olvidado? El móvil. Siempre, siempre se deja el móvil en todos los sitios. Ahora, ¿dónde está? No, está cargando ahí. Oye, sacas, al menos a la izquierda. ¿Te saco las dos? ¿Sí? Espera. Una. Vale. ¿Tú ya? Vamos. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos, Pablo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. ¿He escuchado el hombro? ¡Wow! Ha estado mal, ¿eh? Vamos, back up, ¿vale? Sí. O sea, hemos buscado un top set, normalmente es 6 a 9, ¿vale? Bueno, 5 a 9, la realidad. ¿Yo qué he hecho? Yo no sé ni cuándo has hecho. ¿Vale? Tú has hecho 8, creo. Y yo he hecho 10, 11. Tú he hecho 10, 11. Vale. ¡Vamos! ¿Vas bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¡vamos! 8, ¡vamos! 9, otra más. Eso es. ¡Otra más! ¡Otra! ¡Otra parcial! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es. Ya, guarda, guarda. ¿Cuántas repes quieres tener? Tú tenías 15 de más aquí. O sea, tenías 75 más 15, tú tenías 90. Yo tenía 100. Yo he bajado a 75 más 5, 80. Yo he pasado de 80, de top, no, de 100 a top, a 80. ¡Yepa! ¿Así? Vale, sí. Yo he bajado 20 kilos, te dejo, ¿no? Sí, sí. 1, 2 y... ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. ¿Vas bien, no? ¡Vamos! ¡Saca res! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Qué bien! ¡Dame 5! ¡Vamos! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡2! ¡Te la cojo yo! ¡Una! ¡1! ¡1! ¡Bah! Ok. Top set back up realizados. Ahora vamos a... Bueno. Top set back up realizados. Sí. Ahora lo que vamos a hacer... ¡Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam! ¡Pim pam, pam! ¡Pim pam! Vamos al tercer ejercicio, hemos hecho aperturas, empuje y ahora toca otra vez aperturas, aquí vamos a meter como técnica de alta intensidad drop set en la última serie y un poquito más, nuevamente una máquina que no conocemos, realmente la tensión es bastante diferente a lo que solemos usar, es muy diferente a la nargenación nuestro, o sea que nada, también adaptarse un poco, es un inclinado muy clavicular, o sea que cuidado en un tipo de ejercicio así, evitad de usar demasiado el hombro, para eso, pequeño astucia, no penséis en cerrar las manos, pensad en contraer el pecho, o sea, cuando vengáis aquí, pecho arriba y apretad, ¿vale? No venid a tocar las manos, pecho arriba y apretad. Cierra un poco codos cuando bajes y luego ya abre codos al subir, ¿sabes? Vamos, 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 eso es, vamos, vamos, la primera serie la he cogido un poco para pillar el loquillo, yo puedo poner más kilos, hombre, aquí se pueden poner kilos, ¿bien? Bien, ¿bien? Sí, bien, vamos, eso es, bien. Bien, bien, vamos, eso es, bien. Con esta carga bien, no le puedes poner un poquito más. Lo que mola de aquí es que en el principio del movimiento no pesa tanto. No pesa casi. Y aquí al apretar sí, que es la parte más difícil. Pero bueno. Yo le voy a poner diez más. Ponle, ponle. Esa máquina cabe en kilos, eh. Vale, esta sí que ya le he pillado el truquillo. Vamos. Vamos al fallo. Y si eso vamos por encima del fallo, me ayudas a hacer... ¿En esta fallo? Sí, sí. Si eso me ayudas a terminar algunas forzadas, ¿vale? Vale. Tres. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos. Ocho. Vamos. Nueve. Sigue, luego mete peso. Ya está. Haz doce, haz una más y luego sube peso. Uah. Ya. Uah. Mentira de kilos, ¿eh? Sí. Va, vas muy bien. Bien. Vamos, vamos. Eso es. Vamos. Vamos, aprieta. Vamos. Muy bien. Vamos. Vamos. Al fallo, ¿eh? Vamos, te ayudo. Una. Dame dos. Dos. Dale, ya, ya. Suelta, suelta, suelta. Vamos. Vamos, la última serie, va. Me meto descendente aquí también, ¿no? Yo te quito luego dos. Diez, diez, diez. ¿Sí? ¿De fin de vez? Vale. Voy a diez o doce, sin llegar al fallo extremo. Vale. Vamos. Ah, una. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Vamos. Ocho. Vamos. Nueve. Vamos. Vale. ¿Una solo? Sí. Vale, tranquilo. ¿Tú consigues sacarla de ahí? Sí. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Sí. Vamos. Fíjate. Vamos. Nueve. Vamos, ¿uno más? Ya. Eso es. Buah. Vale, chicos. Para rematar aquí el pecho, vamos a meter el SST en palanca. Sí, máquina de placa es plana. Máquina de placa es plana. ¿Por qué dijimos esta? Porque es una máquina que es bastante más guiada, bastante más recta. Es cómoda, pero no hay mucha carga. Y bueno, los que habéis seguido ya el canal Biogenics, ya hemos hecho varias veces esta técnica del SST. Es una técnica que al final, para finalizar el entreno o un músculo va muy bien. Y aquí, pues nada, os voy a explicar. Son 12 repeticiones seguidas, 3 lentas, 3 explosivas, 3 lentas, 3 explosivas, ¿vale? Un total de 12. O sea que... Vamos a hacer SST con el máximo de la máquina, que normalmente yo suelo poner muy poco peso, pero como esta máquina no pesa mucho, vamos a probar. Puede ser que me quede tirado. 3, 3, 3, 3, hasta 12. 3 lentas, 3 rápidas. 3 lentas, 3 rápidas. Vamos. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 1. 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1. 3 rapidas 6, y aquí 1,2,3 y lejos vamos vamos 6, 2, 3, 4, 5, 5, 6 vamos vamos Eso es. Vamos, baja. Vamos. Y vamos, tres. Se nota bien. Se nota bien, la carga bien, ¿no? Sí. Aquí el objetivo, lo que estamos buscando es sobre todo tempo bajo tensión, que también es algo que es necesario para hipertrocedar, ¿vale? Y además tenemos un tempo totalmente diferente. Estimula muchas fibras. Bien. Empezamos lento, ¿no? Sí. Empieza desde abajo lento, o sea, la positiva lenta ya. Ya. Vale. Y pecho fuera siempre. O sea, una... Mira, la he hecho muy lenta, muy rápida. Sí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, 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 seis, cinco, cuatro, tres. Tres, dos, uno, baja, última y sube hasta arriba. Ahora que es rápido ya. Tres, vamos. Una, dos, tres y desde abajo, desde abajo, desde abajo. Y ahora, vamos. Pecho arriba. Una, vamos. No me des empuje, o sea, no des sinergia. Tac. Y vamos. Esa, esa. Que queme, que queme. Vamos, 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 vamos. Bajo hasta abajo. Y vamos. Bien. 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 Muy bien. Bien. Eran tres, ¿no? Sí. ¿Qué tal la sensación? A mí así, yo así tengo buenas relaciones. Bien, ¿no? Las personas lesionadas, este tipo de técnicas de entrenamiento nos va muy bien porque trabajamos mucho mejor lo que es el músculo objetivo. Sin tener que implicar tanto a nivel articular los hombros, si son piernas, rodillas y demás. Y no tengo molestias. Sí, o sea, para que comprendáis, cuando hay cargas muy altas, al final, por cojones, hay que aplicar técnicas. Sí, y quiero decir, si tú estás manejando, por ejemplo, un press bank a 200 kilos, vas a tener que meter el hombro sí o sí. Pero realmente, durante todo el año, no veréis, cuando más fuerte está alguien, tiran menos cargas, a proporción. Porque si no, al final, un tío de 130 kilos, o sea, un open muy fuerte, tendría que hacer las series de press bank a 200 kilos todas. Y eso a nivel articular sería imposible. Entonces, mete más ejercicios, bajo tensión, técnicas de alta intensidad, sin tener que trabajar tanta carga como su músculo podría realmente. Pero realmente, trabaja igual de bien el músculo, sin tener que usar esas cargas. Porque si no, a nivel articular, es casi insostenible estar 10, 15, 20 años, entrenando con unas cargas que son sobrenaturales, que digo yo, para un cuerpo. Claro. A nivel articular. Sí, sí. Esto es como cualquier cosa, o sea, un pintor, por ejemplo, necesita varios pinceles. No va a utilizar el mismo pincel para hacer una niña fina y una niña gorda. Literal. Aquí lo mismo. Tenéis técnicas, tenéis varias variantes para poder realmente hipertrofiar, tener progresión. No hay que solo usar o peso o únicamente técnica o tiempo muy lento y tiempo bajo tensión. Juntar todo lo mismo. Hay que saber usar el buen ejercicio en el buen momento, en lo que realmente necesitáis. Y a partir de ahí, ir encajando a nivel de sensaciones. Por ejemplo, si yo o Pablo, que lo hemos comentado antes, empezamos en ejercicios donde la herramienta que vamos a usar es pura fuerza, como el press que hemos hecho inclinado en máquina, de primer lugar, no hubiéramos conectado tanto con el pecho y seguramente nos hubiéramos lesionado. O sea, que hay que saber usar la buena herramienta en el buen momento. ¿Segunda? Sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos para abajo. Seis, dos, uno. Vamos, que rápida. Dos, tres. Vamos, baja y lento baja. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Falta una, ¿no? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos. Peléala, peléala. Aguanta, 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 aguanta fuerte. Vamos. 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 Eso es. Vamos. Ahora sí, yo el pecho que me lleno hasta el mentón. Dos seres así te llenan más que todo, en verdad. ¿Veis cómo se nota la contracción del pecho, como de un golpe hace? Sube, 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 sube y se ve ahí que el pecho tiene contracción máxima. Muy bien. Y me das tres, vamos, una, dos, tres y lento. No me des el impulso, sufre. No me des el impulso, baja más lento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estoy aquí para ayudar, tú aguanta, sufre, busca el dolor, busca el dolor, busca el dolor. Elige el camino difícil, elige el camino difícil, vamos, vamos, vamos. Despacio, despacio, aguanta, 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 aguanta y dame. Vale, vamos, una, dos, tres. El último bloqueo, hasta el tríceps ya me estaba cogiendo, ¿sabes? Último ejercicio, cruce de poleas declinado. Objetivo, básicamente, tocar todas las subres del pecho. Ya que hemos hecho inclinado plano, pasamos al último ejercicio como finisher. Cruce de poleas declinado. Que, por cierto, yo lo noto mucho mejor en lo que es cruces que empujes. Bien. bien si aquí realmente como la energía ya la hemos dejado atrás vamos a tres series y nos acercamos al fallo pero no vamos por encima del fallo vamos eso es Vamos, pim, pam, pim, pam, vamos, hay que acabar aquí, vamos, eso es, llénalo ahí, eso es, vamos, sigue, sigue, son, cierra, vamos, vamos, eso es, vamos, vamos, sigue, 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 hasta que no entreno más sangre, vamos, 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 otra, eso es, todo lo contrario de lo que vengo a decir, último ejercicio, aquí en el rodillación no voy por encima del fallo, pues toma, venga, pero que buena sensación al final. Sí, al final, es una cartilla que no es lesivo con estas cargas. Y si no tuviera buena conexión en el pecho, vale, ok, no la haría. Pues la tienes. Yo le meto y lo noto bien. Vamos. Pablo, clava el pechito, vamos, clava, ahí, bien, eso, vamos. 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 Eso es. Vamos. Sigue. 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 Eso es. Al tener poco descanso, aunque tú metas más, no llena más, exacto. Vamos. 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 Buah, loco. Buah, loco que te ha hecho. Buah. Buah. Sí. Sí. Buah. Bien. Vamos. Vamos. Chavales, ha perdido, ¿no? Estaba claro. Yo no me voy a poner de rodillas. Bueno. Bueno, Pablo. Mis acciones. Buenas. Al final hemos acabado el entrenamiento bien. Hemos hecho lo que tenemos que hacer. Yo no soy salvos. Esperemos mañana, pero sí. Habéis visto el vídeo. Él ha hecho récord de gimnasio, yo creo. Y si no, que alguien lo demuestre. ¿Sabes? Que alguien lo demuestre. Y se etiqueta a Yagenis y se etiqueta a Kim. Y luego, el entrenamiento, la verdad que muy bien. Hemos empezado por el ejercicio. Para ya al menos entrar un poco en calor. Para hacer luego el ejercicio más pesado, la top set. Estaba muy bien picarse. Tener un compañero de entreno que esté igual de fuerte que tuvo más. Y poder ir procesando carga los dos. O sea, competitividad hace que progreses. Pero también hay que tener un poco de cabeza. Cuando no puedes, no puedes. Hay épocas en las que puedas tirar más pesado, otras que no. Entonces, hay que aceptar eso, ¿vale? Y luego el resto de técnicas de alta intensidad que hemos aplicado. Como el SST, que hemos hecho y demás. Va muy bien para incluso entrenárselo así. O si no, complementar el entrenamiento. Para acabar de tener unas buenas sensaciones. Como hemos tenido, que yo ahora tengo el pecho. Que me va a estallar, ¿sabes? El objetivo era eso. O sea, no puedes tirar pesado todo el entreno. No puedes tirar pesado cada semana en cada entreno, en cada serie, en cada rep. No. O sea, para eso existen esas técnicas que hemos ido incorporando. Por ejemplo, el SST, la drop set, etc. Pero es verdad que también sirve como herramienta cuando tienes alguna lesión o así. Exacto. Y una carga te puede molestar, pues puedes meter esa técnica. Eso. Y no quiere decir que entrenéis todo el año en maquinitas, en drop sets y demás. Porque si no te haces débil, ¿vale? Sí. Si todo el año entrenas así, sin hacer progresión de cargas en algún ejercicio, te haces débil. Y cuando pasa un tiempo, vas a dejar de progresar. Así que siempre es bueno, si no todo el año, pero casi todo el año, meter al menos un ejercicio que hagas progresión de cargas y que te hagas fuerte en ese ejercicio. Como siempre. O sea, muy importante para mí, creo. No somos powerlifters, no somos endurance, nada. Somos culturistas. Y al final, el que se pasa todo el entreno haciendo únicamente top set, back up, top set, back up, al final es más power que culturista. Sí. Está bien para ponerte fuerte, pero el culturismo es al año entero, no es fases de fuerza, no. Es todo el año, cada entreno sacar lo máximo que puedas. Por eso, probad en el mismo entreno, pues tener un ejercicio base donde trabajáis la fuerza, un ejercicio donde hipertrofáis a series lineares de 12 repeticiones. Y algún ejercicio como el SST, que son finishers, para acabar de meter sangre y con gestión al entreno, ¿vale? O sea que... Vamos a ir al entreno, hemos dado caña. Gracias, Pablo. Así que... A mí me ha encantado. Y nada, chicos, os recuerdo que ahora mismo vamos a ir a tomar el pre-entreno y como siempre después... Post-entreno. 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 ¿Quién entrenó otra vez? ¿Quién entrenó otra vez? Bueno, nos vamos a ir a tomar el post-entreno, ya sabéis, en esta serie siempre entrenamos, pero después tenemos una chapita. O sea que, me despido, pero os digo hasta pronto porque viene otro vídeo. Let's go.